La vicepresidenta Raquel Peña informó que el gobierno decidió mantener las actuales medidas de confinamiento por una semana más para continuar reduciendo los niveles de contagios del COVID-19. Peña ofreció los detalles en el Aeropuerto Internacional Las Américas tras recibir un lote de 3 millones de vacunas chinas de Sinovac. Wilkin de la Cruz nos tiene detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Buenas noches, Wilkin, adelante. Muchísimas gracias, Ginette. Buenas noches. También buenas noches, Nairobi. Este es el lote más grande de vacunas que ha recibido la República Dominicana desde que comenzamos a adquirir dosis en el extranjero. Destacar que con estas 3 millones de vacunas, China ya ha vendido a la República Dominicana más de 10 millones 714 mil dosis de vacunas contra el COVID-19. De inmediato, la vicepresidenta Raquel Peña instó a la población a acudir a los más de 1.200 centros de vacunación a continuar aplicándose las dosis contra la pandemia del COVID-19. Igualmente, la vicepresidenta de la República informó que el gobierno decidió mantener las medidas de confinamiento a través del decreto 398-2021. Estas establecen que hay un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada todos los días de la semana con tres horas de libre tránsito para que la población pueda llegar a su casa. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República con esta información. que no bajemos la guardia. Eso de que ha bajado la positividad, que hoy está en 16.6 y que también ha bajado esa presión hospitalaria, de ocupación hospitalaria, se debe a dos factores básicamente. Uno, a las medidas de restricción que se han venido tomando en las últimas semanas y que agradecemos a todo el pueblo dominicano que las ha venido cumpliendo. y dos, al avance también que hemos podido lograr en la vacunación. Todo el que no ha sido vacunado, pues asista de manera masiva a los más de 1.300 puntos de vacunación que tenemos en todo el territorio nacional, pero también a quienes le toquen su seguridad, que acudan. Pues vamos a seguir junto con el gobierno dominicano a avanzar luchando contra la epidemia y vamos a ofrecer todo el apoyo posible. La vicepresidenta de la República y el embajador de China también anunciaron que en el próximo mes de julio a la República Dominicana llegará otro lote de 5 millones de vacunas Sinovac provenientes desde China. Esta noche a las 10 tendremos detalles de esta información. Nairobi y Ginette, regreso con ustedes.